Yo soy yo, 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 soy yo. ¡Combra y chiquita! ¡Hey! ¡En toda la galera todo eso es joésis! Siempre que lo sientas casco de una vez. Todo lo que pido siempre es todo ser perdido y divertido con el cubo o el movimiento. La música se presta si la fresca. ¡Frasco! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Sí! ¡Vamos a tocarlo! ¡El cubo va a tocarlo! ¡Suscríbete! ¡Es que sonarlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!